Y bien, Jessy y Joy regresaron a México para continuar la gira que los ha llevado por 16 países, incluyendo Inglaterra, donde como saben tuvo lugar el ataque terrorista en Manchester después del show de Ariana Grande. Vamos al país azteca donde está Magalia Ayala, que habló con Jessy y Joy sobre muchos temas, incluyendo este que es un tema de actualidad. Así es, Joy nos decía que es un hecho de absoluta cobardía el ataque suicida en Manchester y justamente lo que ellos buscan es dar un mensaje de amor. Y es precisamente Jessy que nos comparte los momentos de amor que él vive con sus hijas. Un besito más es la gira con la que Jessy y Joy han llegado a más de 15 países y ahora arrancan en México. El tema que le da nombre al disco, el tema que también le da nombre a la gira tan especial, que escribimos en memoria a nuestro papi, que en paz descanse, que creo que también ahí tiene no nada más un valor sentimental, emocional importante, sino que hasta pareciera que tuvimos una estrellita más. Que me soltaste, me soltaste. Jessy y Joy han conquistado reconocimientos internacionales en inglés alcanzando primeros lugares de descargas digitales en Gran Bretaña, donde han estado tres veces de promoción y no podíamos aslayar el atentado terrorista en el concierto de Ariana Grande. Creo que hay una crisis humanitaria importante desde hace tiempo atrás. Ellos están pasando por un atentado terrible, pero creo que en todo el mundo estamos viviendo una especie de guerra. En el momento en el que atentan con la vida de niños y sobre todo tanto menor de edad que había en un concierto como el de esta chica en Manchester, creo que no hay otra palabra más que decir que es un acto de cobardía. Actos cobardes que esperan en Dios un día terminen. Mientras tanto ellos buscan llevar un ejemplo de amor con su música, pero sobre todo en lo personal, donde Jessy vive un eterno amor junto a su esposa Marisol y sus hijas Hannah y Abby, a quienes lleva tatuadas en el alma y en la piel. A mí me dan regalos todos los días. Yo llego a mi casa y esos besotes que me da mi esposa y veo a mis nenas, son regalos todos los días, ¿no? De Dios. El otro día mi nenita me puso un juguete, abro la maleta y digo, ¿qué haces este juguete aquí? Y me dice, es que te lo pongo ahí para que te acompañe y te cuide. Entonces, fue un momento increíble, pero a la vez esa nostalgia de que sabe que me voy a ir. Jessy espera poder celebrar el Día del Padre. Jessy nos decía que la parte más difícil de ser papá es perderse los momentos más importantes debido a su trabajo. Sin embargo, él siempre busca llevarse a su esposa y a sus hijas hasta donde él esté. Con esta información, regreso al estudio. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.